El diputado Taylade, podríamos economizar en las cuestiones de privilegios teniendo en cuenta que estamos en sesiones ordinarias. Después de mí, perfecto. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que quiero hacer es contra el Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, por justamente algunas características personales que recién resaltaba la diputada Camaño, es un mentiroso, es un sanatero que a nosotros nos mintió en la cara el miércoles pasado. Nos mintió en la cara porque para zafar de una situación incómoda, como era el cuestionamiento a los escándalos de corrupción en los que está involucrado el Ministro Caputo, el Ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, dijo que iba a venir la semana próxima, es decir, esta y más concretamente el día de hoy. Por supuesto que Caputo no vino, no vino hoy, y lo más escandaloso es que dejaron trascender desde las usinas esas que maneja el Jefe de Gabinete, que la culpa era nuestra, que la culpa era del Congreso. Diputado. En realidad, dijo, la culpa es de ellos. Perdón. Silencio, por favor. La culpa es de ellos, dijo Peña. Supongo que se refería a que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que es el ámbito al que iba a venir Caputo, no estaba constituida. Todos sabemos que eso no es un obstáculo, Presidente, no hay ningún impedimento real para que viniera Caputo. Hoy se constituyó, se eligieron autoridades, duró 20 minutos y tranquilamente podría haber venido el Ministro de Finanzas, en todo caso un poco más tarde, a cumplir el compromiso que asumió el licenciado Peña, que en definitiva sabemos que era un compromiso absolutamente falso, como la mayoría de las cosas que viene a decir Peña cuando viene acá. La verdad que no sé qué pasa por la cabeza realmente del licenciado Peña cuando nos miente de esa manera. pensará que somos la cibertropa que adiestra habitualmente, a la cual le puede dirigir un discurso infantil, pero la verdad que somos gente grande, la mayoría. Y me parece que la cuestión de privilegio está claramente fundamentada porque es una tomada de pelo lo que hizo. No vino Caputo porque no estaba constituida la bicameral, Presidente, ni vino por ninguna razón atribuible al Congreso, a cualquiera de las dos cámaras. Vino, no vino, porque venía a mentir. Como viene Peña, Caputo también iba a venir a mentir. Y por eso no vino. Y dudo mucho de que venga, a pesar de que hoy lo mandaron al Senador Rosas a decir que venía el 4 de abril. Y apuesto a que no va a venir el 4 de abril. Caputo, porque si viene va a venir a mentir. Como miente Peña cada vez que viene acá. O a usted le parece, Presidente, que para decir la verdad, presentarse acá y aclarar algunas cuestiones personales, hace falta que lo entrenen a alguien, a alguien que le asiste la razón, que obra con verdad, con genuina sinceridad, ¿lo tienen que entrenar para decir eso? Porque hemos visto asombrados como los medios de comunicación nos han comunicado, nos cuentan que está siendo sometido un duro entrenamiento el Ministro Caputo, por parte de Alejandro Rosisner, es decir, Peña. Dicho sea de paso, el año pasado hicimos un pedido de acceso a la información pública para saber a qué se dedica Rosisner, cuánto cobra, y resulta que el propio Peña nos dijo que cobra 70 mil pesos por asesorar al Jefe de Gabinete y al Presidente de la Nación. No a Caputo, no a Caputo, con lo cual están desviando, digamos, algún dinero público para entrenar a Luis Andrés Caputo para que venga a mentirnos acá. Presidente, hace dos años que nosotros denunciamos desde este bloque a Caputo. La primera denuncia fue por el fondo Axis, que conformó él con sus socios, y que se llenaron de plata comprando dólar futuro unos días antes que asumiera Caputo como Secretario de Finanzas y pusiera el precio del dólar. Hace dos años que lo denunciamos, jamás se presentó Caputo ante esta Cámara, ante alguna comisión de este cuerpo, a aclarar algo espontáneamente. No presentó un papel en dos años, y no solamente fueron la denuncia del fondo Axis, sino que después se le fueron sumando la denuncia por el manejo de los fondos de... Diputado. Me faltan 60 segundos. No, no. Ya termino, Presidente, termino. Los fondos de los jubilados en el FGS, el bono de 100 años, hasta que apareció Paradise Paper, que es la última denuncia, y es la que de alguna manera desencadenó el escándalo por el cual tenía que venir acá. Entonces, Presidente, que no se entrene más para decir algo, que venga y que diga la verdad, pero que fundamentalmente la Comisión de Asuntos Constitucionales trate la mentira de Marcos Peña ante este cuerpo que dijo que esta semana el Ministro de Finanzas se iba a presentar y no ocurrió. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.